¡El show de Luis Jimenez! Está preparando la aguja, está limpiando con un café. Le pongo un café que tiene. ¿Cómo hacer? Tiene un café al frente, entonces metió la aguja en café para limpiarme. Ah, ok. No. ¿Cuál quieres primero? ¿Luna? ¿Han echado a la izquierda? ¿Cuál quieres? No te muevas para que... ¿Hay alguna anestesia que se le va a poner? ¿Y Ice? ¿Hielo? ¿No? Sí, ahí hay hielo, metadona, dale. Póngale hielo, búscale hielo, metadona. Vivo, suelta. De aquí a que venga metadona con el hielo, te han echado un poco. No me voy a pensar. Miguel está marcando con un bolígrafo, una cosa de tinta, un marker, donde es que va a ser el hoyito. ¡Mira! 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 Un pelito, un pelito. En este momento, Alma está poniéndole hielo. No, le está jalando un pelito. Le está jalando un pelito, ¿eh? ¿Un pelito? El hielo es tú ahora. No, 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 no. Ok. Espérate, espérate, Luis, Luis. ¡Ay, ay, ay, Luis, Luis! Espérate. ¡Ay, ay, Luis, Luis! Esto duela. ¡Ay, ay, Luis, Luis, Luis! ¡Uy, ay, Luis, Luis! ¡Uy, ay, Luis! Espérate, espérate, Luis, espérate. No, no, me lo entretiene. No, te muevas. Espérate, Luis, Luis, me está apretando. ¡Ay, ya, ya! Ah, ay, ay, Luis, Luis, espérate, espérate. No te mueres. No, 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 luis, tu duele. No, míre, mira, no, miré. Respirá profundo Respirá profundo Ya está Se lo clavaron Fuerte aplauso Quítame, quítame eso Ya está muerto Ay, pobreza Quítalo, quítalo, quítalo Se le ve sexy Tú tienes que cumplir No, 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 Luis Como μέ comentarios